Presentamos un minuto de historias y tradiciones con Iván Patricio Mena. Francisco Coloane, escritor chileno, Premio Nacional de Literatura 1964, nació en Quemchichiloé, un 19 de julio de 1910. En su vida realizó una gran labor periodística, colaborando con medios de comunicación como La Crónica, El Siglo y la revista ZigZag. De su extensa obra podemos destacar Tierra del Fuego, Cabo de Horno y el último grumete de la Baquedano. Fue pescador y lo verón, en aquellos años mozos, es el chilote marino, que como él no hay otro, ni habrá nunca más. Hemos presentado un minuto de historias y tradiciones.